Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno chicos, estamos en un nuevo videito La verdad, la verdad, un nuevo videito antes de la update Que por cierto, la update ya saben, como siempre, va a ser el sábado Que por cierto chicos, hablando del sábado, voy a hacer un directo el sábado Ya que, a ver, y si Y si tienen dudas de en qué plataforma en sí voy a hacer el directo En Discord, que por cierto, un lance al Discord También hicimos en el Discord hice una encuesta Como la están viendo ahora mismo en la pantalla Y sí, al parecer ganó Twitch, así que sí chicos Obviamente tendrán que seguirme en Twitch para que no se pierdan ningún directo Ya sea de carries, ya sea de, no sé, de la actualización en sí Obviamente como este sábado la actualización va a ser carries Junto a la nueva actualización, la verdad Y sí chicos, o sea, y justo el sábado también me recargan Como yo les dije, los Bobux para comprarme el Ultraluki Y tal vez comprarme el Viet, aunque no estoy seguro aún Y sí chicos, o sea, eso Y sí, y bueno Recuerden que más del 90% de ustedes no están suscritos Así que suscríbanse, ya, ya somos 600 subs Ya, o sea, hemos crecido hartísimo Así que sí chicos, o sea, si llegamos Si llegamos a los 1000 sería Sería re clave que por cierto Miren aquí Y aquí le salió un bling hola a mi hermano LOL, en plena grabación Pero bueno chicos Ahora sí, sin más relleno que meter Estamos aquí en este video para mostrarles chicos Como pueden ver este video Pueden ver la barrita de tareas y todo eso Porque este es un video tutorial Más o menos como los que hacía antes Y sí chicos, o sea Y sí, como hubieran visto en el título Es formas de farmear antes de la update Y sí chicos, o sea, para que se llenen de yenes Antes de la update Para que no se tengan un T En el caso que sean muy pros O tengan unos cuantos billones Y sí chicos, ya sea para desbloquear el mapa y todo eso Así que sí chicos, o sea, primero Hagamos como el cálculo Así que bueno Para Antes, para llegar a esta isla La última isla es 25B Entonces posiblemente La próxima isla valga entre 200B O incluso un poco más Creo que hasta 500B podría valer la próxima isla Así que sí chicos ¿Cuánta cantidad les recomiendo farmear? Bueno, posiblemente Farmen unos cuantos trillones Para ser un poco más específicos Por ahí de los Por ahí de los 5 trillones No, sí, 5 trillones por ahí Para que a ver Para que apenas también Puedan ir a la isla Y girar un poco, ¿no? Y sí chicos, o sea Eso les recomiendo La verdad O si son free to play No más Creo que los basta Teniendo La cantidad Más de 500B O incluso 2T Porque claro O sea chicos Para que ustedes se pongan más op Para empezar Para los free to play Ya que para nosotros Los pitufas Es como para levelear nomás O para tener aida crafteable Y sí chicos O sea Y sí Y bueno Una forma de Conciencia de farmear Gen Es por el trial Obviamente no les puedo mostrar el trial Pero ahorita mismo Estarán viendo Una imagen De más o menos Cuánto gano el trial A ver Es verdad que me ayudaron Me ayudó a mi hermano Y también Un suscriptor La verdad Que por cierto Este es mi server VIP Como ya lo habrán notado No tengo acá La de Roblox El signo Roblox Y sí chicos O sea He farmeado Aproximadamente Creo que Más de 200B Y sí chicos O sea Lo recomendable Es que si quieren Farmear dinero Farmeen solos Pero si pueden Llamen a un amigo Que esté más o menos A su nivel O sea Un poco mejor Un poco peor Para que les pueda ayudar A seguir de room A tener más rooms Y claro Como tienen más rooms Obviamente van a tener Más Más dinero Más bien Así que sí chicos Esa sería La primera forma De farmear Y sí Y ya Y ahora sí Vamos a lo importante De por qué está En modo Captura de pantalla Y no capturando Roblox Y sí chicos Es porque También les voy a mostrar El típico AFK fan Creo que usted La mayoría Ya sabe cómo es Primero necesitan El autoclicker de Google Que la verdad O sea Solo buscan autoclicker Y es el primero Que les sale Y lo descargan Libre de virus Total Y sí chicos O sea Primero deben de poner Todo Todo en cero Todo en cero Y ya Y minimizarlo O sea Tampoco hay que ponerlo A la una Y si pueden Y yo lo tengo en tres Ustedes lo tendrán En F6 Creo Una cosa así Así que sí chicos Para configurar Esta tecla Solo se va acá A este cuadro Y ponen start Y ponen la tecla Que quiere En este caso Yo voy a poner tres Porque ya Pues esa es mi configuración Y ya También ponen Que sea Que sea infinito Y ya Así así Prácticamente Está configurado El autoclicker La verdad Muy fácil Y lo que Vendríamos a hacer Es Si no tienes El imán O sea Si tú eres Alguien que no tiene El game pass Del imán Que es el caso Mío También Lo que me voy a hacer Es más o menos Estar en esta posición Estar pegados Al boss Para que cuando salte Cuando saque dinero Se coja el dinero Automáticamente Así que si chicos Y ahora Les voy a mostrar Esto Tinitas Chicos O sea Creo que ya lo conocen Prácticamente Este es el programa Por excelencia Que usan los youtubers Para hacer el FK farm Y si chicos O sea Aquí vas a preferencias Y obviamente Lo pones en split Play spt1 O bueno Yo le pongo así Y también Aquí No va a estar activado Nada En esta parte Así que le pone Activar a continuous playback A continuous playback Y también Aquí le pueden configurar Su ¿Cómo se llama? Vaya Las teclas Que los atajos De teclas Que van a usar Esto donde dice Recording hotkey Es prácticamente Con que tecla Quieres iniciar La grabación Yo la tengo configurada Con F8 Ya que Print Screen Es prácticamente Tomar capturas Y yo no creo Que ustedes quieran Hacer capturas A cada rato Y F12 Ustedes saben Que F12 Es para grabar En Roblox Así que cada vez Que hagan Aplasten En F12 Se les va a empezar A grabar Así que No Usen El F8 Y este comando Que la verdad Es muy fácil De Muy fácil De aprender La verdad Es control Shift Alt P O control Shift Alt R Ya depende De cual le pongan Yo en este caso Le pongo F8 A grabar Y este comando De control Más shift Más alt Más p Al playback Es decir Como Ponerle a play Así que bueno chicos Es muy fácil La verdad Pueden estar Fácilmente minimizados Y si miren chicos Primero Aplasto F8 Y luego Activamos el autoclick Así como si fuera Como si estuviéramos Matando el boss Normalmente Y claro Ahora lo que les recomiendo Aquí Es Que No Hagan todo el recorrido Ya que el boss Tiene mucha vida Y se van a tardar mucho En la grabación Así que lo que yo hago Es como un truquito Para farm Es que Esperen más o menos A que Su tropa más lenta Haga unas 3 3 o 2 habilidades O 4 Ya llega a ser Por ejemplo Ahorita Mi tropa más lenta Es Eto Así que estoy haciendo Ahorita Eto va a dos habilidades Y esta es la tercera Como pueden ver Se sigue grabando esto Y esta es la tercera Obviamente También tienen que ver Que se activen Las habilidades De los otros De sus otras tropas Claro ¿Vale chicos? Como pueden ver Esto está tardando un poquito Pero así Así tarda Ya No tarda tanto La verdad En hacer este tipo De grabaciones Ya Entonces ahora Ahora que el Con adulto Termine de hacer La habilidad Lo desactivo Ya Aplasto 3 Pongo acá Y aplasto 8 Ya chicos Entonces Ahora Voy a abrir Para que Ustedes más o menos Vean Lo que voy a hacer es El comando Que puse Ustedes tal vez Los hubieran puesto F8 Para poner el play Como ustedes saben Puse Control Shift Alt P Entonces lo que va a hacer es Lo que va a hacer es O sea Primero Presionenlo Presionenle manualmente Así Y luego Hacen el comando Y como podrán ver Yo no estoy moviendo nada O sea Yo no estoy moviendo el mouse O sea Si Se mueve solo Prácticamente Y es como Si Esto es como que El tini task Lo que hace es como Grabar Y cuando Haces un comando O sea Termines de grabar Haces un comando Y vuelve a hacerlo En la grabación La verdad Es muy útil Para FK farm De yen La verdad Y bueno chicos La verdad Les recomiendo El FK farm Si No tienen O sea Son muchas condiciones La verdad Pero primero Si no tienen tiempo Para hacer trials Segundo Para Si es que No están girando Porque obviamente Claro Estás girando O Tienes pereza O Por A o B No sé Tareas Clases O otra cosa No puedes hacer trials O simplemente No quieres hacer trials Ya pues Esta es una forma De hacer FK Muy fácil La verdad Te vas al último boss Y bueno Aquí la verdad Ya depende de cada jugador Ya que Como pueden ver A mi No es que se No es que tarde Digo No es que tarde mucho Matar al boss Pero a ver Recuerden que tengo como Tengo como Medio equipo de secretas Por no decir Cinco secretas Y un mítico shine Así que si chicos Obviamente yo no me voy a tardar tanto Ya que Si Como ustedes vieron Tengo otra ami Me salió Mientras Me fui al desayunar Y si chicos Ya literal Ya tengo dos ami Quiero tener otra Para sacar a Eto De mi equipo Porque ya Que lenta En serio Y si chicos O sea Eso sería todo La verdad Y para Obviamente Para sacar La grabación Sin que No sé Quieres hacer algo Pero ya mismo Te vas a volver a poner FK Y no quieres cerrar El tinita Puedes poner Control shift Alt P Otra vez Aplastas el auto clicker Porque también lo activa Y ya Y lo sacas Y te vas a hacer Lo que te vas a hacer No sé un trial Lo que vas a hacer Una write Ya Ya Y si quieren que se guarde Le ponen acept Le ponen acept Pero la verdad No creo que sea Tan necesario Chicos Lo de guardar Ya que Obviamente Su equipo Va a estar En constante cambio Es decir Puede ser que Tu tropa más lenta Ya no esté O que Si O sea Prácticamente Tu equipo Está cambiando mucho Así que Yo lo que te recomiendo Es Cada vez Que quieras Farmear Si o sea Prácticamente Cada vez que quieras Hacer FK farm Haga La grabación La verdad Igual no te toma tanto Y también Ah o sea Y también te recomiendo La verdad Acá está El Tini Tass Y si o sea Y te recomiendo Que si Dejaste el farmeo Incompleto Porque no sé Te fuiste a girar Y todo eso Y piensas Volver a farmear FK otra vez No cierres El Tini Tass Ya que La grabación Se te queda grabada Hasta que lo cierres O sea Si lo cierras Se resetea O si presionas El botón de grabación Ahí también se resetea Así que si chicos No Cuidado Si no les funciona A lo mejor es porque Aplastaron mal Grabaron mal Y si chicos O sea Esta es una forma Muy sencilla De hacer FK farm La verdad La recomiendo Yo la uso Porque Vaya Tengo clases En la tarde Así que si chicos Me sirve mucho Ya que yo no puedo Estar así Haciendo trial A cada rata Espero que les haya gustado El video La verdad Un video un poco Diferente A los demás Pero claro O sea Simplemente les quería Compartir mi forma De farmeo Ya que Ya sé que muchos Quieren Más o menos Hacer un FK farm Para la próxima update Y si chicos O sea Son esas dos simples formas O el FK farm Que ya les enseñé Con el boss O Pueden Hacer trías La verdad Que los trials En mi opinión Dan O sea No es en mi opinión Es que dan más dinero Y bueno Creo que ahorita Y bueno chicos Obviamente ahorita Estoy girando Para Ami La verdad Creo que ya el viernes Por ahí No estoy seguro Me ponga a Farmear un poco Un poco más Para tener No sé 5T O 3T Para la próxima update Y si chicos Y obviamente Los Bobux Para obviamente El Ultraluki Así que no se pierdan El directo Y si Espero que les guste El directo Ya que es mi primera vez Haciendo directos En Twitch Así que Claro Si ven errores Y eso Porque Soy principiante O sea Nomás he hecho Directos en YouTube Y bueno chicos Espero que les haya gustado La verdad Este video Un poco informativo La verdad O sea No se me ocurría Que hacer O sea Yo pensaba hacer Una cosa de un trial Mostrarles algo Pero El que me iba a ayudar No podía Ahorita Hoy día Y claro Ustedes saben Que yo subo video Cada dos días Así que ya Pues me puse a pensar Y dije ya Bueno Hagamos Ya que se acerque La actualización Que mejor forma De demostrar Mi forma De AFK Farm La verdad O sea Si chicos La mayoría De mi farm Es AFK Farm Porque ya saben Clases y todo eso Y si chicos O sea Y espero que Bueno Les hayan gustado La verdad Suscribanse Denle like A 600 subs Que bueno La verdad Se me explota la cabeza Únanse al discord Únanse al disco Que la verdad Una comunidad Super super buena La verdad No hubo ningún Ningún problema La verdad Y si chicos O sea Muchas gracias Por el gran apoyo Porque estoy viendo Que cada Cada vez que subo Un nuevo video El video anterior Ya tiene mil vistas Así que si chicos O sea Les agradezco De todo corazón Todo este apoyo Que estoy teniendo Ya sea que sea Ya sea que hayas venido Por el Dios Shiny O por recomendados No importa Si te suscribiste Es porque te gusta Prácticamente Ya que Ustedes Yo no hago ningún directo Entonces Yo no hago ningún Digo Ningún sorteo Ni eso Porque muchas veces Las personas se suscriben Por los sorteos Y luego se suscriben Pero bueno chicos Espero que les haya gustado La verdad Ahora si Les he pedido Y nos vemos En el próximo video Nos vemos Chao Chau